Hola, cuando te pones a pintar un cuadro y tienes una imagen que merece la pena o quieres hacer un regalo a alguien de calidad y quieres que ese regalo permanezca ahí, al menos el tiempo de vida de esa persona que va a recibir tu cuadro, necesitas de una preparación, la preparación del soporte y también de una elección de buenos materiales. El soporte es de vital importancia, soporte de tela de hornaburgo, de tela de algodón, un soporte así no dura mucho, no dura mucho porque la humedad lo comprime, lo expande y en esos soportes generalmente no se perpetúa un trabajo durante muchos años. Claro que puede estar ahí 5, 10 años, 20 años tal vez, si está bien conservado, pero no hay ninguna garantía de que ese trabajo vaya a permanecer ahí de generación en generación. Yo aquí los soportes los trato de hacer yo mismo cuando tengo tiempo, o mando a algún carpintero que me lo haga, pero me ha costado mucho encontrar a alguien que realmente ponga la mano al fuego y lo trabaje con la cola de conejo, con el aceite de linaza, con las yemas de huevo, con el carbonato de calcio y con los materiales adecuados para hacer una buena tela. Yo os voy a explicar aquí de una forma muy somera y muy rápida cómo preparar un soporte y un soporte de calidad. Lo primero es buscar un buen bastidor, ojalá de una madera firme, de nogal, de álamo, de cualquier madera que comprendáis que merece la pena. De esto depende del sitio donde estéis. Yo no voy a pedir que utilicéis araucarias en Europa porque no las hay. Entonces buscáis ahí en el lugar en el que estéis alguna madera que sea noble, que no se abarquille con facilidad. Y sobre ese soporte le ponéis un cholguán. El cholguán es bastante noble, bastante bueno. A mí me resulta bastante bien con el cholguán. Y sobre esa base de cholguán pego con engrudo de centeno, pego la tela sobre la madera y después de que se seca esa tela preparo la creta. Y os voy a decir cómo la preparo. En un litro de agua pongo entre 50 y 70 gramos de cola de conejo y la dejo ablandarse durante 24 horas. Después esa cola de conejo la paso al baño María y la disuelvo en el agua, en un litro de agua. Aparte en un molde pongo 3 o 4 yemas de huevo, las bato bien batidas y voy poniendo entre 250 y 350, dependiendo de lo que vaya a preparar, entre 250 y 300 ml de aceite de linaza crudo. No del aceite polimerizado, sino del aceite de linaza crudo. Y ese aceite lo voy echando gota a gota a esas 4, 3 o 4 yemas de huevo que estoy batiendo continuamente. Una vez batido le voy echando el agua de cola que previamente disuelto en el baño María y cuando está bien mezclado todo, lo dejo reposar en un balde aparte, mezclo el carbonato de calcio y generalmente pongo medio kilo y un cuarto de kilo más o menos, un poco menos si queréis, dependiendo de la intensidad que queráis darle a la coloración del soporte, de pigmento. O bien blanco titanio, o bien ocre, o cualquier pigmento que queráis utilizar. Lo mezclo bien mezclado y del litro de agua reservo un poco para darle una primera capa a la tela, por encima, con la brocha bien seca, lo mojo en el agua pero sin que empape, bien poca cantidad, lo paso por encima para crear una película para que no me absorba después tanto material. Y esa capa de cola que le doy a la tela la dejo que se seque y una vez que se seca esa capa de cola, ahí empiezo con el yeso que preparé, con la mezcla que preparé del carbonato, del pigmento, con el aceite, con la cola de conejo. Y le das tres o cuatro capas, tres o cuatro manos, dejas que se seque y lo lijas. Lo lijas para que te quede una superficie más o menos limpia y plana. Y sobre eso, si quieres, puedes pasarle encima una capita de cola, bien suave. Si no, no importa, porque con la mezcla del aceite absorbe bastante bien el óleo y lo aglutina bastante bien. Así es que, si queréis probarlo, es una buena receta, a mí me ha resultado bastante bien hasta ahora y lo he recomendado siempre, he visto otras personas que también lo han hecho y les ha funcionado muy bien. Os dejo esta receta de cómo preparar los soportes de la pintura. ¿Vale? Muchas gracias a este otro día. Si queréis atender a nuestro taller, si queréis venir a mis clases aquí al taller, me mandáis un WhatsApp y nos ponemos en contacto. Que estéis muy bien.